La División Antinarcótico de la Policía Nacional Civil decomisó más de 50 mil dólares en ilícitos producto del narcomenudeo en el área metropolitana de San Salvador. Los decomisos fueron realizados mediante un operativo que inició en horas de la noche del sábado 31 de octubre y se extendió hasta la mañana del domingo 1 de noviembre, incautando más de mil gramos de droga entre cocaína y marihuana, además de otros ilícitos. La operación fue realizada en la comunidad La Granjita, contiguo al Boulevard Constitución de San Salvador. Había crack, cocaína, marihuana, dos armas de fuego, dinero, 14 mil 997 dólares de dinero en nominaciones de billetes de a 20, de a 5, de a 10, de a 100, de a 50. Entonces, obviamente, pues, ahí se confirma que en realidad es una vivienda donde se almacena droga y además también son, ellos expenden, son distribuidores de droga en la zona. El operativo permitió la captura de tres sujetos quienes presuntamente distribuían y comercializaban la droga. Se van a remitir tres personas, Luis Ernesto Liborio Gómez, 38 años de edad, su compañera de vida, Arelí Angélica Martínez Miranda, 32 años de edad, Melvin Efraín Evangelista Pleités, de 34 años. Además de ellos van a ser remitidos por tráfico ilícito de droga, se van a incautar también un automóvil y una motocicleta. Los imputados podrían enfrentar delitos como portación ilegal de armas de fuego, posesión y distribución de estupefacientes ilícitos, entre otros cargos, que sumados representarían hasta 15 años de prisión. En el caso del tráfico está sancionado con pena de 10 a 15 años de prisión y en el caso de la tenencia de arma, pues, está sancionado de 3 a 5 años de prisión. Entonces podrían andar rondando los 15 años, pero por supuesto eso depende ya de un juez. Las armas decomisadas serán investigadas por balística, ya que podrían estar relacionadas al asesinato de un investigador en la misma zona en mayo de este año.